Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes aquí. Un chisme, bueno, varios chismes. ¿Quiénes estuvieron aquí en Orizaba? Personajes relevantes en la historia de México, pero que vinieron a Orizaba en algún momento de nuestra historia. Irme más atrás, pues es mucho mitote, mucho rollo, así que nos vamos a concentrar en los últimos 200 años. Para no hacerlo desde fundación y todo eso. Bueno, primero vamos a mencionar a José María Morelos y Pavón, como ustedes sabrán, bueno, pues él estuvo en octubre de 1812, vino, tomó Orizaba, hizo una batalla, aquí la tomó, destruyó el estanco del tabaco para afectar la economía virreinal y él se alojó en la casa que ahorita es el edificio de la Crom, era la casa de Benito Rocha, un orizabeño que apoyaba a la insurgencia. Después vino Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide, bueno, pues habrán también, estuvo alojado en lo que es la casona del Club Moctezuma, hay una placa alusiva a ello. Días 22, 23, 25 y 26 de agosto, el único día que no estuvo fue cuando firmó los tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, y Juan de Odo Noju, que también vino desde Córdoba, ya después de firmar los tratados, y se alojó también en la misma casa donde estuvo José María Morelos, en el edificio Crom. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de eso y mucho más. Quiero mandar un saludo a Mati Castro. Datos, seguimos con los personajes ilustres de Orizaba, ya para cerrar. Sí. Bueno, mencionamos a Morelos, a Iturbide, a Odo Noju, y bueno, nos falta Benito Juárez, el más importante, que estuvo en 1861 en la casona que se encuentra en la calle de Colón y Norte IV, frente a la iglesia del Calvario. Los otros, bueno, ya sabemos, vinieron Maximiliano y Carlota, vinieron varias veces, y las tres ocasiones, 1864, 1865 y 1866, estuvieron en la ex hacienda, bueno, en la hacienda de Jalapilla, que era de la familia Bringas. De hecho, Carlota vino, este, separada de Maximiliano en 1866, y Maximiliano vino, esto es un dato muy interesante, vino para, este, porque ya se iba a Veracruz, ya iba a tomar el barco para regresarse a Francia. Aquí, Doña Carlota, aquí es cuando se nos trastornó, o ya venía trastornada. Ya venía un poquito trastornada, se me hace que comió algo, este, que le hizo... Sí, eso es un tema triste, pero eso es verdad, ¿no? Un tema triste, y Maximiliano, pues fíjate que, este, aquí en Orizaba, decidió continuar con el, con el imperio. Y bueno, ya para, para cerrar, también estuvieron Sebastián Ledgo de Tejada, en 1873, en la casona que está en Poniente 7 y Sur 2, y finalmente Francisco y Madero, vino en campaña, dos ocasiones, y se alojó en la calle, en la casa que está en Colón y Madero, que era propiedad de Manuel Carrillo y Turriaga. Perfecto, esos son los personajes de hoy, esos son los personajes de la historia. Así es. Pero hay que sacar los personajes contemporáneos de Orizaba, porque aquí hay como muchos. Ah, claro, no, todavía faltan un montón. Luego platicamos. Claro. Pero bueno, Héctor, gracias, mañana necesitamos más datos históricos, hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando mucho más aquí, en la hora de Orizaba.